¿Noche o día? Día. ¿Otra igual de típica, mar o montaña? Mar. ¿Y un destino en sueño que te gustaría ir? Pues tengo muchos pendientes y te podría decir... ...con penadas. ¿Con penadas en familia o en pareja? En familia. ¿Cuando viajas te gusta hacer deporte? Sí. ¿Y qué deporte te gusta hacer? Normalmente en verano lo típico suele ser correr. A mí me gusta coger la bici. Entonces, ¿prefieres viaje de tumbona o de aventura? Prefiero no estar demasiado parado. ¿Cuando viajas con el equipo, qué es lo que siempre te llevas? Pues ahora el iPad. ¿Y cuándo te vas de vacaciones? Bueno, te pillo de dientes y no hay nada así que ahora me venga a la cabeza. ¿Cuál es el estadio más bonito en el que has jugado? Y no vale decirse a nombre. El Bernabéu. ¿Y en cuál te gustaría jugar? En la bombonera de Boca Juniors. ¿Te gustaría más viajar al futuro o al pasado? Al futuro. Gracias. 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 Gracias.